Hola a todos, hoy os traigo un vídeo muy especial y os traigo mi primer unboxing Hace unas semanas, ¿vale? Participé en un concurso de una tienda que se llama Doke Domo Y bueno, me ha llegado hoy el paquete Es un sobre, como veis, no es que se hagan cosas Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que tiene el sobre Son cosas, como veis, son cosas de Jokai Watch, como veis No hay nada más No, aquí está vacío Tarjetita Eso no puede faltar en ningún pedido, las tarjetitas estas A ver, vamos a ver Muy bien Esto es como una... ¿Qué es esto? Es de Jokai Watch, ¿vale? Están los Jokais, Kumasan, Togenyan, ¿vale? No sé exactamente qué es, no tengo ni idea, vamos a abrirlo Ah, es un vinilo Esto es una enganchina, ¿vale? Y esto es como un vinilo de estos Es un decorativo a ponerlas en la habitación Vale, vale Guay, guay, mola Pues vamos a guardarlo que otra vez Bueno, después lo guardaré ¿Qué más hay por aquí? ¡Ah, un moladerito! Un monaderito de Jibanyan Mola No es nada del otro mundo, ¿vale? Pero es un monaderito Mola, mola Y lo último Hay algo más Dan, dan, dan ¿Qué es esto? ¡Japonés! Me encantan las letras en japonés, tío Me da lástima abrirlo Es un llavero de Jibanyan ¿Veis? Este me da pena abrirlo Bueno, vamos a abrirlo Me da algo de pena, pero bueno Está como enganchado con celo Tijeras Tijeras Ya está Tenía que haber hecho desde un principio las tijeras, pero bueno Ah, no, no es un llavero exactamente Pero mola Mira, es Jibanyan Y esto es como si fuera su medalla yokai Bueno, no es realmente una medalla yokai, pero como si fuera su medalla Mola Mola, pues gracias a Doke Demo Y ya veis Yo siempre digo que soy un gafe que no me toca nada A veces tengo suerte Y... Me toca algo Espero que os haya gustado este... Unboxing Es el primero que grabo Si os ha gustado ya sabéis, le deis a me gusta Y si queréis ver próximos unboxings de cosas que me vayan llegando Pues ya sabéis